saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live h del canal menos visitado a planet como vosotros ya sabréis bienvenidos a un vídeo que quería realizar desde hace unos días pero que por h o por b pues no lo he podido realizar dado que bueno pues estos días ha habido pues en muchos temas para vídeos y demás historias con el tema de los partidos los directos etc ruedas de prensa y no ha habido tiempo vale no ha habido tiempo tampoco me gusta juntar tres cuatro o cinco vídeos al día por lo tanto pues esperaba un día que no tuviera pues algo de que hablar en especial no aunque siempre hay algo de que hablar en realidad no y es un vídeo pues hablando sobre gareth bale y agradeciéndole a gareth bale su presencia en el real madrid todos estos años sabemos que es un jugador que bueno pues ha traído polémica desde su llegada la verdad yo debo reconocer sin ningún tipo de problemas que yo cuando fichó por el real madrid yo no lo quería la verdad no lo quería consideraba que ángel di maría ocupaba muy bien esa posición muy bien siendo uno de mis jugadores favoritos y no entendí su fichaje sinceramente no lo entendí pero a pesar de ser un jugador que nunca me terminó de llenar en ningún momento pues debo agradecer absolutamente todo lo que nos ha hecho pasar gareth bale en su irregular digamos carrera ha tenido sus altos sus bajos sus buenas temporadas sus malas temporadas empezó bien la verdad empezó bien realizando una gran primera temporada tuvo una segunda temporada que donde pegó un pequeño bajón en la tercera volvió a subir el nivel luego volvió a bajar ha sido como una montaña rusa la verdad el rendimiento de gareth bale pero bueno realmente es un futbolista al que siempre se le exigió ser el sustituto de cristiano ronaldo y hay cosas que no ha llegado a entender la gente por ejemplo que gareth bale no es cristiano ronaldo pero es que nadie es cristiano ronaldo nadie puede hacer lo que ha hecho cristiano ronaldo no sé si algún momento aparecerá otro parecido similar pero realmente nadie a día de hoy podría hacer lo que ha hecho cristiano ronaldo en el real madrid y la gente que esperaba que diese un nivel similar pues estaba absolutamente equivocado o estaba con las expectativas realmente alta no excesivamente digamos no y bueno pues como ya sabréis pues ha dado cosas importantes gareth bale no se habrá tenido su rendimiento irregular pero a la hora de la verdad en los momentos clave en las finales tanto de copa del rey luego pondré algunos de los momentos que vivimos que ya lo hice en otro vídeo pero quiero volver a poner como homenaje a gareth bale a todo lo que ha dado final de copa del rey momento imborrable señoras y señores esa carrera descomunal esa avanzada espectacular por banda izquierda dejando a marc bartra prácticamente sin piernas por el camino metiendo un auténtico golazo contra el fútbol club barcelona esa final de copa del rey inolvidable luego también en la final de la décima protagonista también todo el mundo recuerda a sergio ramos por ese gol antológico en el minuto 92 48 pero gareth bale pues fue el hombre que dio el 2 a 1 no en esa jugada extraordinaria de ángel y maría y el rechace lo coge sensacional muy forzado además gareth bale para anotar un gol que parecía muy complicado y que bueno pues prácticamente destruyó al atlético por completo no aunque yo creo que el gol que le destruyó fue el 1-1 no evidentemente no pero bueno fue como abrir ya la lata para para dejarlos absolutamente caos no y por supuesto cómo olvidar señoras y señores cómo olvidar la final de la 13 vale una final contra el liverpool que estaba empatada él había sido suplente no venía contento con el entrenador porque no le estaba dando mucha bolilla pero zinedine ciudad lo sacó en la segunda parte y qué manera no qué manera de aparecer gareth bale con un zurriagazo descomunal y una chilena absolutamente antológica en una final de la champions que no se va a olvidar jamás cuesta ver un gol de pena como para encima verlo en una final de la champions poco se ha hablado de según la verdad poco bombo se le ha dado a ese gol se le ha dado más bombo a la chilena de cristiano cuando para mí la de gareth bale es muy superior y más en el momento que es que es una final de la champions no algo absolutamente antológico repito reitero gareth bale le ha lastrado mucho las lesiones le ha lastrado muchas lesiones es un jugador muy de cristal que siempre le han ido cortando el ritmo esas lesiones desgraciadamente y seguramente por culpa de esas lesiones no hemos podido ver a un gareth bale al cien por cien de sus posibilidades nunca jamás no siempre hemos visto destellos no pero con esos destellos ha demostrado que tenía una habilidad asombrosa sobre todo cuando jugaba con espacios no es una auténtica lástima que no hayamos podido ver con más continuidad ese pedazo de gareth bale ese jugador impresionante con esas cabalgadas descomunales no y con ese golpeo extraordinario y bueno pues el final de su carrera en el madrid pues ha sido bastante triste no bastante triste la verdad ya sabéis que en mi opinión el jugador tendría que verse marchado tras esa chilena en la final de la champions hubiera salido como un héroe el madrid ingresando un gran dinero y hubiera sido pues una buena solución para todos no para un jugador que esté que venía descontento para un club que prácticamente no confiaba ya en él y bueno pues no se hizo se ha alargado la situación y se ha alargado para peor evidentemente hasta el punto de salir al tottenham pues de la manera que ha salido una auténtica lástima la verdad porque para mí es una leyenda del real madrid absoluta ha ganado títulos importantísimos ha brillado en finales importantísimas por lo tanto pues ahí queda por mucho que a la gente le guste o le disguste más el jugador vale y su profesionalidad la prensa también desde el día uno ha hecho una persecución absoluta a este jugador incansable la persecución no han parado no han parado día y noche han aprovechado cualquier mínimo punto para masacrarlo cualquier mínimo punto señoras y señores una persecución absolutamente histórica que nunca veremos en otro tipo de jugadores que militan en el real madrid y que evidentemente pues gozan de la amistad de los periodistas españoles no y la verdad que es una lástima que estos periodistas tengan tanto poder no porque han conseguido pues poner en contra de gareth bale a toda la afición del real madrid no vivimos una absoluta actuación bochornosa del público del bernabéu en aquel momento post bandera una bandera que sacó gareth bale junto a sus compañeros en la selección de gales a modo mofa de pella miyato beach y a la prensa que se estaban mofando de él dándole o diciendo que le daba más importancia al golf que al propio real madrid ese cachondeo de pella miyato beach que la verdad delita con pella miyato beach también que una leyenda del madrid eche esa mierda sobre otro jugador del real madrid un compañero de trabajo me parece alucinante no pero bueno y bueno hizo mofa sobre pella miyato y sobre la prensa y la prensa muy hábilmente vio perfectamente la ocasión para bueno pues acabar ya definitivamente con su imagen que ya pues tenía estaba en los suelos prácticamente por el tema de tantas lesiones y de toda la mierda que ha ido echando la prensa durante todo este tiempo pero ya se fue el golpe definitivo y el que hizo que que la afición se volviera en contra de él no por un tema que nunca había sido en contra del real madrid no pero bueno repito reitero ahora pondré uno de los grandes momentos grandes reacciones que tuvimos a goles de gareth bale de estos que he recordado ahora y no quería terminar el vídeo señoras y señores sino que diciendo también al representante de gareth bale que por qué no te callas no como diría el rey emérito de por qué no te callas por qué no te callas barnet por qué no te callas barnet porque el señor barnet me va a sudar el vídeo pero que tenía que soltarlo también no el señor barnet la verdad que es un tío que perjudica a su propio representado vale le conseguirá unos contratos de puta madre unos sueldos de la hostia pero a la imagen de gareth bale no le beneficia mucho vale ha saltado el tío este diciendo el real madrid debería besar por donde pisa por donde pise bale lo que hicieron con él es una vergüenza vale o sea dejando aquí como si el madrid fuera un equipo de micha merda una mierda seca pinchando un palo que gareth bale como si fuera una figura mucho más importante que el real madrid cosa que no es así ni de absolutamente broma no el madrid lo que tiene que estar es agradecido con gareth bale darle las gracias por los servicios prestados y desearle lo mejor no pero ahí a estar besando por donde pisa gareth bale me parece una salvajada no esta frase no vamos a leer lo que dice aquí la noticia también hay que poner un poco entrecomillado vale porque viniendo de la prensa española seguro que a lo mejor no ha dicho esto y la han traducido así porque les conviene traducirlo así no pero bueno yo creeré que lo ha dicho vale aunque no debería creerlo la verdad es si fuera un poquito inteligente no tendría ni que creerlo pero bueno voy a leerlo igual dice la gente del galés se muestra descontento con el trato que le han dado gareth bale en el madrid es historia o no depende de la visión de cada uno dice el marca esto es sacado del marca lo que es un hecho irrefutable es que esta temporada estará a las órdenes de josé mourinho en el chacharam gran parte de la responsabilidad de que esto haya sucedido la tiene jonathan barnett el agente barnett concedió una entrevista a la bbc radio ford trató de explicar cómo se fraguó la cesión daniel levy presidente de los experts ha estado interesado en traer a gareth desde hace mucho tiempo pero siempre había una razón por la que no se podía hacer ahora sí es el momento adecuado dice barnett bale a pesar de sus lesiones y de tener 31 años tenía más pretendientes dice barnett el ama el chacharam por encima del resto y ellos fueron los primeros que hicieron el movimiento ese es el motivo por el que ha fichado por este equipo a pesar de que había equipos de mayor entidad que lo querían también dice aquí las siete temporadas del galés tiene luces y sombras por un lado en la memoria del aficionado que dan la carrera de mestalla en la final de la copa del rey en 2014 el gol de cabeza en lisboa para ayudar a cosechar la décima o la espectacular chilena de kiev ante el liverpool pero por otra parte su apatía su irregularidad entre paréntesis impulsada por las continuas molestias y dolencias y la falta de entendimiento con la afición y los compañeros le han pasado factura se abre las comillas en mi opinión no fue bien tratado por el club dice barnett con todo lo que ha logrado en siete años pienso que merecía otro trato ahí puede ser que tenga razón la verdad desde luego que es ahí yo creo que tiene razón no se olvida de los aficionados lo que hicieron con él fue una vergüenza y el real madrid no ayudó en esa situación es verdad que tampoco se vio mucho apoyo por parte del real madrid ni que saliera florentino ni nada a calmar un poquito los ánimos no no salió en ningún momento no yo creo que ahí tendría que haber salido florentino no en defensa de su propio jugador incluso el técnico no pero bueno bale tiene contrato hasta junio de 2022 de momento la cesión está pactada para una temporada sin embargo barnett tiene claro el futuro del atacante espero que con los spurs le vaya todo bien y no tengamos que estar en la tesitura de regresar la próxima campaña no quiero que vuelva al real madrid ojalá que triunfe en el chachenam es el británico que más ha conseguido en el extranjero de la historia de esta manera contundente jonathan sacaba la cara por gareth y termina la noticia diciendo para finalizar termina de despacharse a gusto contra lo que fue la casa de bale durante siete años se abre las comillas por todo lo que ha logrado el real madrid debería besar allá por donde pisara gareth es ahí se ha flipado de manera brutal no si no hubiera dicho esa frase estaría de acuerdo con él la verdad pero se ha flipado la verdad así que barnett cállate de una puta vez deja ya a gareth bale al real madrid en paz porque seguro que le va a ir mucho mejor al chaval vale mucho mejor al chaval es que a veces los representantes hablan como si aquí como si su representado fuera retrasado mental que él no tiene cómo defenderse o no tiene voz no para decir las cosas no hace falta que estés hablando tú por él vale no hace falta la verdad y más para dejarle en mal lugar no pero bueno en fin señoras y señores si os ha gustado el vídeo un like y si no vos dos piedras nos vemos si me centro del área de si el segundo palo hay que sacarla de ahí carvajal otra vez sublime estamos esto tranquilos tranquilos la plata larga 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 la carrera de gareth bale que va a ganar la carrera de gareth bale que va a ganar la carrera de gareth bale dentro del área bale d'y ya está esa quedó gol 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 goooooool al real madrid pero qué mérito 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 Para Fabio Coentra que se la dio Y Bale pone Pantas arriba Bestalla ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Como Bale! ¡Qué golazo Bale! ¿Cómo ha llegado hasta aquí tío? ¡Como no! ¡Expreso de Gales! ¡Como corre! Gol de Bale Que puede valer un título en la final 2-1 Viva País de Gales Viva la madre que te parió Gareth Bale ¡Qué enorme jugadón! Primero arrancando Como bien has dicho David El mérito estratosférico Extraordinario de Fabio Contrao Y a partir de ahí la carrera ¿Cómo mida la carrera? Es Usain Bolt Es una bala humana ¡Es potro! ¡Es potro! ¡Es porro tío! ¡Uuuuh! ¡Fuera del campo! ¡Por fuera! ¡Es una delantería por fuera tío! ¡Y si van a las motos tío! ¡Por fuera! ¡Me caño! ¡Queda definición! ¡Mira cómo corre tío! ¡Increíble! ¡Es potro! ¡Qué velocidad! ¡¿Qué te vas a decir hijo de puta?! ¡Qué velocidad! ¿Qué tienes que decir? ¡Qué velocidad! El controlador se lo operaba No se lo operaba Un pavo como viste, la clave así no se lo operaba Recordemos que la marcaron a Diego López de Caño y lo crucificaron Mirad, mirad, mirad Mirad, me emociono Casi que me emociono El expreso de Gareth, señores ¡Retorre la banda! ¡No cambies a Ancelotti! ¡No cambies por tus muertos! Que golazo ha marcado Gareth Bale La estrella hipergaláctica Hipermundial Y puede ser el gol de la final Extraordinario, que conducción de balón Ya, es que estoy totalmente desesperado Que te queden en la hoguera, cabrón Si no metes un gol ahora, mereces la muerte No hay igual a lo que hayas metido con otro al Barça Va, Cristiano, baja Pumas una pierna, comparado con la Champions Usted tiene eso, Cristiano, no puede ni correr tampoco Que se le dé clarísimo Mira, Cristiano se le ha bajado aquí ¿Qué haces en la de vuelta ayer, Cristiano? Y es el traje Ahí tiene más ropa que pierda la pierna No No, no No, no No, no Vamos Morata Acompáñale De María De María De María De María De María Métate ahí a todo Destroza Destroza ¡Ven! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Está en la terapia! ¡Está en la terapia! ¡Vamos! ¡Garthe Bayle! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Real! ¡Es que Garthe Bayle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demante de marida! ¡Qué cambio! ¡Venía que me acabe! ¡Venía que me acabe! ¡En el caso por todo lo que he fallado! ¡Vamos! ¡Que lo vendan ahora el marejo de puta! Fue el tiro de mierda Gustavo, que hay que aprovecharse de Juanfra ¿Qué hay que aprovecharse de Juanfra? ¡Divin, eh! ¡Vamos, coño! ¡Cabra puta! Me voy a apuntar acá en la final así porque es que hemos metido con él en el 90 y pico ¿Verdad? Podría haberlo fallado, eh ¡Uff! ¡Mira, Ponte! ¡Mira, Ponte! ¡Cabra! ¡Vamos! ¡Estoy viendo el campeonato! ¡Cabra puta! ¡Vamos! ¡Nisar, no mal traje, tío! ¡Qué legal, tío! ¡No me voy! ¡Ya, ya! ¡No se me voy a sufrir de hijo de puta! ¡Qué mierda! ¡El Hadov de María! ¡Samhun, El Hadov de María! ¡Merav 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 de María! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad!